La Guardia Civil ha detenido a un hombre que conducía un vehículo robado y se dio la fuga cuando los agentes le dieron el alto en la localidad granadina de Pinos Puente. La detención se produjo tras un seguimiento por tierra y aire por varias carreteras de la provincia de Granada. Al detenido le constan numerosos antecedentes policiales por estafa y estaba reclamado por seis juzgados y tres comisarías. La Guardia Civil ha detenido a un saludo. 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 La Guardia Civil ha detenido a un saludo.